Gracias por continuar en Sintonía y Noticiero Hechos en temas de seguridad. Cientos de militares se sumaron al Plan Control Territorial y fueron desplegados en cinco departamentos del país. Su misión es combatir la criminalidad. Son mil efectivos militares que se incorporan al Plan Control Territorial. Se concentraron en la Plaza Barrios, en la capital, donde el presidente Nayib Bukele pasó revista. Y les encomendó la misión de dar seguridad en las cinco cabeceras departamentales, donde la iniciativa gubernamental no se había implementado. La primera misión será tomar el control territorial de las cinco cabeceras departamentales que no estamos controlando actualmente. La casera departamental de Chalatenango, Senzuntepeque, San Francisco Gotera, San Vicente y Zacatecoluca. Si hay alguien que pensaba que la delincuencia podía derrotar a Salvador, estaba equivocado. Y si hay alguien que pensaba que no íbamos a poder hacerle frente a ese gran reto de darle seguridad a nuestra población, estaba equivocado. Ahora los elementos castrenses y policiales estarán combatiendo el crimen en los 14 departamentos. Bukele se comprometió a ganarle la batalla a los criminales, controlando el territorio. Van tras extorsiones, las desapariciones y otros delitos. Luego vendrán otras misiones, a medida que la Fuerza Armada vaya incrementando en tropas, a medida que podamos combatir más directamente la delincuencia. No vamos a dar de trébora a la delincuencia, vamos a ganar esta batalla. Tenemos una misión y hasta ahora la Fuerza Armada de Salvador está decidida a ganar esa batalla y a ganar y a cumplir esa misión. ¿Vamos a ganar esa misión? Estos elementos son los primeros mil que se anunciaron para llevar tranquilidad a la población. En los próximos meses se estarán sumando dos mil más para completar los tres mil soldados que junto con la policía controlarán las zonas asediadas por pandillas. Con imágenes de Juan Castellanos. Mar Batres, Noticiero Hechos.